Gracias por acompañarnos una tarde más, voy a presentar rápidamente a Jorge Sánchez Almeida para que empiece él con su presentación y después ya tendremos el momento, él hará la presentación de su charla y después ya tendremos la parte de preguntas y demás. Jorge Sánchez en la actualidad es profesor e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha trabajado en varios campos dentro de la astronomía como fondos cómicos de microondas, polarimetría, física solar, formación y evolución de galaxias y en el análisis de grandes bases de datos. Es autor de más de 260 publicaciones científicas en las que se incluyen 140 artículos en revistas siendo el autor principal en más de la mitad de los casos. Ha editado cuatro libros, realizó su licenciatura en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de La Laguna, donde también se doctoró y realizó el postdoc en la High Altitude Observatory en Estados Unidos. Durante su carrera científica ha pasado periodos en diferentes universidades y centros del planeta, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, Alemania, Holanda, China, y tiene experiencia como profesor de óptica de la Universidad de La Laguna y magnetografía solar en diferentes... en China, otra vez, en Netherlands, aparte ha supervisado tesis doctorales y varios trabajos de fin de máster en física solar y astronomía astragaláctica. Cree que la divulgación es importante ya que es consciente de la necesidad de contribuir a la cultura científica de la sociedad. Su contribución más sobresaliente en este sentido es la publicación de la biografía del primer astrónomo canario, Juan Valderrama y Aguilar, observó una de las primeras fulguraciones solares detectadas por el ser humano, un resultado que publicó en la revista La Sociedad Astronómica Francesa de 1886, y gracias a eso hoy sabemos que son responsables de las tormentas geomagnéticas que tanto... geomagnéticas, perdón, que tanto revuelo causan en los medios de comunicación. Pues muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, y te dejo para que empieces cuando quieras. Jorge, no te oímos, estás muteado. ¿Ahora sí me oyen? ¿Ahora me oyen? Sí, sí. Ahora bien. Vale, pues nada, estaba diciendo que muchas gracias por la presentación y también no sé lo que ha pasado, pero disculpas a todo el mundo. Es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en este foro, en amigos del IAC, y la verdad es que me hace mucha ilusión. La idea que tengo es contar algo que titulo El Universo según los astrónomos y básicamente se trata de intentar explicar de una forma lo más clara que sea capaz la idea de que tenemos los astrónomos del universo y por qué tenemos esa idea. O sea, por qué los astrónomos pensamos que hubo un origen en el universo, y que el universo está ahora mismo en expansión porque se necesita algo extraño como materia oscura, mucha cantidad de materia oscura, y por qué se necesita la materia oscura. Antes de empezar, esto es una serie de logos que la gente que nos paga quiere que aparezcan en las charlas, y voy a empezar hablando del universo según los astrónomos, que preferiría obviamente dar esta charla online, al contrario, presencial online es una cosa como muy fría, entre otras cosas porque el hecho de dar las charlas presenciales lo que permite es que si la gente tiene dudas que te interrumpe y se aclaren en el momento. Entonces, sé que es difícil de hacer cuando se dan charlas online, pero yo no tengo ningún problema. Si alguien tiene alguna duda que impide que siga el hilo argumental, pues interrúmpanme, y si no, al final, pues creo que vamos a tener bastante tiempo para discutir y aclarar cosas. En cualquier caso, la charla va a intentar seguir este índice. Primero voy a hablar de la idea del universo que tiene la humanidad desde el principio, al menos desde hace unos 2.000, 2.500 años. A continuación voy a hablar muy por encima de cosas que muchos de ustedes probablemente ya sepan, pero no está mal recordarlas, y es que los astrónomos saben del universo a través de la luz, de interpretar la luz. Cuáles son esas herramientas que tiene el astrónomo a su disposición, que después son las herramientas que se van a usar para interpretar observaciones que nos permitan tener una idea del universo como es. Voy a hablar de las herramientas del astrónomo, voy a hablar específicamente de las observaciones más importantes que nos permiten a los astrónomos pensar que el universo es como creemos que pensamos, porque está en expansión, ese tipo de cosas, porque se necesita materia oscura. Finalmente voy a describir que una vez que se intente interpretar estas observaciones, a qué tipo de universo conviene. Entonces, empiezo a hablar de cómo ha ido evolucionando la idea del universo. Básicamente lo que ha ido pasando es que cada vez la Tierra está en un lugar menos central del universo. La imagen esta que muestra aquí es una integración durante un tiempo largo, durante unas horas de una zona del cielo, y cada traza es una estrella. O sea, es evidente de la imagen que todas las estrellas dan vueltas alrededor de nosotros. Entonces, es lo que pensaba la gente originalmente, y es que estábamos en el centro del universo, y que el universo daba vueltas a nuestro alrededor, cosa que es muy razonable. Es muy razonable, salvo por dos o tres estrellas particularmente brillantes, los planetas, que tenían un comportamiento, un movimiento un poco raro. Entonces, más o menos se explicó dentro de una teoría, pero la Tierra seguía siendo el centro, hasta que en el siglo XVI, Copérnico, por razones que, en las que no voy a entrar, pero básicamente es para hacer cartas astrales mejores, desde las que, es un astrólogo, cartas astrales mejores que las que podía hacer en ese momento, decidió que el movimiento de todas las estrellas alrededor de la Tierra y de los planetas, se explicaba mucho mejor si la Tierra también era un planeta, y el centro del universo estaba en el Sol. Y es lo que conocemos ahora como el universo de Copérnico. Las cosas no cambiaron mucho durante 300, 400 años, hasta que, a finales del siglo XIX, se tuvo claro que la Tierra era parte de un conjunto mucho mayor de estrellas, que era la Vía Láctea, pero no se sabía si había o no más estrellas. Había un conjunto de estrellas, la Vía Láctea, el Sol formaba parte de la Vía Láctea, no estaba en el centro de la Vía Láctea, pero no se sabía si había alguna otra galaxia adicional. Y solo sabemos que hay galaxias, además de la Vía Láctea, hace 100 años. Hay un debate famoso entre estos dos astrónomos, Shapley y Carty, hace esos 100 años, donde uno apoyaba que no, que la Vía Láctea era el universo, otro apoyaba que no, que algunas nebulosas que se veían débilmente en las placas que podían observar, en realidad eran otras galaxias. Y evidentemente ganó el que pensaba que no éramos el centro del universo. El siguiente paso grande en hacer la Tierra, el Sol y la galaxia, cada vez una parte como más, menos central, más periférica del universo, es el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, que hicieron Penseas y Wilson, por cierto, Penseas murió la semana pasada o algo así. Pues estos caballeros lo que descubrieron, por casualidad, es la luz que proviene del origen del universo. Lo que pensamos es que el universo, para generar esa luz, para generar una luz que es tan isotropa como la que se ve, que es igual en todas direcciones, tuvo que haber una fase caliente del universo, en donde las condiciones físicas eran muy, muy diferentes a las que tenemos en la actualidad. Y la luz que se produjo en ese momento todavía la vemos, y es el fondo cósmico de microondas. Pero eso lo que significa es que en realidad el universo es al menos tan viejo como esa luz. Y esa luz proviene de hace unos 13.000, 3.500 millones de años, y esa es la de el universo, y nos pone realmente en una esquina del universo. Pero es la idea que tenemos en la actualidad. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Voy a empezar a hablar de las herramientas que usan los astrónomos. Básicamente, es verdad que ahora tenemos ondas gravitacionales, pero eso es algo de lo que no voy a hablar en este momento. Básicamente, todo lo que conocemos del universo proviene del análisis cuidadoso de la luz, que sí que podemos observar. Y de la hipótesis básica de que la física y la química que hemos desarrollado para entender lo que pasa en los laboratorios terrestres también funciona en el resto del universo. Las reglas que hemos descubierto para cómo se comporta la materia en el laboratorio, en los laboratorios terrestres, es la misma física, la misma química que funciona en el resto del universo. Medimos la luz y pensamos que eso que sabemos de los laboratorios locales es una cosa general. Entonces, también empiezo muy básico. Probablemente todos ustedes saben que la luz es solamente una parte muy estrechita de algo que se llama el espectro electromagnético. la luz blanca del sol tiene muchos colores pero la luz que viene del sol es una luz con unos colores muy definidos entre el cremeleta y el infrarrojo y forman parte de algo que se llama el espectro electromagnético que va mucho más hacia el azul y mucho más hacia el rojo de lo que nuestro ojo es capaz de ver nuestro ojo. Ha sido de alguna forma la evolución. Lo que ha hecho es que sea sensible a un rango específico del espectro electromagnético que es donde el sol produce luz. Pero hay algo parecido a la luz algo que es igual que la luz pero que con un rango mucho mayor de colores que es el espectro electromagnético que va desde los rayos X que son mucho mucho más azules hasta ondas de radio o las microondas que usamos para calentar la comida. Entonces si nosotros somos capaces de observar este espectro electromagnético que proviene de los objetos astronómicos y con las reglas que hemos desarrollado para los laboratorios terrestres podemos decir muchas cosas de los objetos. En particular podemos saber la temperatura del objeto del gas que está emitiendo. Por ejemplo la temperatura de su perfil de una estrella o por ejemplo la temperatura del fondo cósmico de microondas de esa luz que proviene de todos lados. Y la regla así básica tiene que ver con este señor que nos mira desde la esquina que se llama Bien y que lo que descubrió es que si uno hace una representación como la que está puesta aquí o sea en el eje se ve el cursor ¿verdad? Sí. Espero que sí. En el eje vertical se representa la cantidad de luz que llega y en el eje horizontal el color. Eso es el espectro de lo que sea. Cuando yo hable de espectro estoy hablando de eso. Entonces para un objeto determinado en el azul tiene muy poquita luz y llega un momento que tiene mucha más luz y después vuelve otra vez a decrecer hacia el rojo. Lo que este caballero descubrió es que el color donde emite el máximo está directamente relacionado con la temperatura. O sea que si yo miro el espectro y miro dónde está este color sé qué temperatura tiene mi objeto. Y eso es en realidad lo que pasa con las estrellas. Esto es un conjunto real de espectros de estrellas. En el eje horizontal es color esto es azul esto es rojo y estos numeritos aquí es la estrella 1 la estrella 2 la estrella 3 lo que sea. Y lo que pueden ver es que hay estrellas donde no hay rojo y hay azul que están muy calientes y hay estrellas donde no hay azul y hay rojo que son mucho más frías y el sol está como en medio. Vale. Podemos medir temperatura a partir de la forma del espectro. ¿Cómo se mide la composición química? Que es relativamente sencilla de medir. Pues bueno una vez más imaginemos que estamos en un laboratorio o sí estamos en un laboratorio y tenemos una fuente de luz que emite un espectro y que sea este que está puesto aquí arriba. Y nosotros lo estamos midiendo lo estamos detectando. Ahora supongamos que entre la fuente y nosotros incluimos una celda que tiene un gas piensen en no sé oxígeno por ejemplo. Entonces el espectro original lo que pasa es que seguimos recibiéndolo excepto en unos colores muy determinados donde desaparece la luz. Vale. Estos colores son específicos del gas que hemos puesto aquí. De forma que si yo soy capaz de medir este espectro y veo estas absorciones selectivas las líneas espectrales entonces sé que el gas que tengo aquí dentro es oxígeno. si yo cambio de gas el espectro es parecido pero las líneas cambian de sí. De forma que si yo de una estrella soy capaz de determinar de medir el espectro y veo estas líneas estudiando con cuidado dónde están estas líneas yo puedo saber cuál es la composición química. Las líneas del espectro en el sol las descubrió este caballero Frank Hofer en el siglo a principios del siglo XIX y le dio nombres con letras que algunas de ellas las más intensas se usan todavía en la actualidad. La intensidad de estas absorciones selectivas a colores especiales dependen de la composición química pero dependen también de las propiedades físicas del medio de la temperatura y de la densidad que tiene. Entonces una vez que uno sabe la temperatura y la densidad y uno mide dónde están estas líneas tiene una idea de cuál es la composición química. Bueno ya sabemos medir temperaturas y sabemos determinar composiciones químicas. Uno puede pensar y voy a hablar de otra medida adicional que es la velocidad que es fundamental en cosmología que medir velocidades de objetos astronómicos es una cosa complicada pero realmente no lo es debido a algo que se llama el efecto Doppler. Básicamente lo que pasa es que recuerden que tenemos un espectro de nuestro objeto con nuestras líneas espectrales y el efecto Doppler lo que dice es que si el objeto se está moviendo con relación a nosotros el color del espectro cambia un poquito ¿vale? En el sentido de que si se acerca hacia nosotros se vuelve el espectro un poquito más azul si se aleja de nosotros se vuelve el espectro un poquito más rojo y recuerden que tenemos estas líneas estas absorciones a unos colores muy específicos que son que corresponden a elementos químicos que hemos medido en el laboratorio entonces si nosotros vemos el espectro de oxígeno por ejemplo un poquito desplazado hacia el azul o un poquito desplazado hacia el rojo podemos medir la velocidad en el sentido de que este desplazamiento este cambio en colores es algo que es proporcional a la velocidad del objeto este Doppler el señor que habló del efecto Doppler por primera vez ¿cómo medimos distancias en astronomía? que por otro lado es una cosa fundamental en cosmología uno puede pensar que medir distancias es una cosa sencilla pero realmente es de las cosas más complicadas en astronomía la idea básica es muy sencilla es la aplicación práctica la que es muy complicada y la idea básica es la siguiente supongamos que tenemos una fuente de luz de una estrella un objeto de una galaxia lo que quieran pensar está suficientemente lejos y que emite luz en todas direcciones o sea en una esfera a su alrededor a una cierta distancia de la fuente se emite por medio de superficie la misma cantidad de luz entonces si nosotros con nuestro telescopio es un radiotelescopio pero vale para el espejo primario de un telescopio si nosotros estamos a una cierta distancia de la fuente lo que hacemos es recogemos en la imagen que formamos toda la luz que llega que la fuente ha emitido entre esta dirección y esta otra dirección que sea la que fuere vale si ahora en vez de estar a esta distancia de la fuente estamos mucho más lejos en nuestro telescopio recogemos toda la luz que emiten entre esta dirección y esta otra dirección es mucha menos luz vale de forma que la cantidad de luz que nosotros estamos detectando depende de la distancia va como el cuadrado de la vista así que si de alguna forma mágica en principio somos capaces de saber la luz que emite un objeto y somos capaces de medir la cantidad de luz que observamos sabemos a qué distancia está nuestro objeto ese es el truco que se usa siempre el problema es que no es fácil saber la cantidad de luz medir la cantidad de luz que llega es sencillo saber la cantidad de luz que emite un objeto astronómico no lo es el prototipo de cómo se hace esto son las cefeiras que descubrió esta señora a principio del siglo XX lo que descubrió es que hay un tipo determinado de estrellas que se llaman cefeiras que varían en el tiempo y ella descubrió que el periodo de variación o sea qué tiempo o sea si uno hace una representación de la cantidad de luz que llega en función del tiempo las estrellas a veces son más débiles a veces son más brillantes más débiles más brillantes más brillantes y el tiempo entre dos máximos o dos mínimos este tiempo escala con la luminosidad del objeto medir luminosidad en principio es lo que queremos saber tenemos una cefeira no sabemos a qué distancia está pero lo que sí que es sencillo medir es el periodo de variación de forma que si medimos el periodo sabemos la luminosidad intrínseca y podemos con la luminosidad aparente saber a la distancia a la que está vale esto esto de aquí en realidad es una especie de paréntesis para decirlo muy brevemente esto es Andrómeda en una placa de la primera detección de una cefeira en Andrómeda por la que se supo que había más galaxias además de la vida y esto se descubrió hace ahora 100 años vale entonces si yo sé la cantidad de los que llega una fuente que emite una fuente y soy capaz de medir la cantidad de los que yo detecto no soy capaz de saber cuál es la distancia pero el problema está en que hay pocas fuentes de las que se sepa la cantidad de luz intrínseca que emite hablé de las cefeiras y desde el punto de vista de la cosmología es fundamental un tipo especial de supernovas las supernovas recuerden si no se los cuento yo son digamos explosiones en los últimos estadios de evolución de las estrellas donde en días emiten una cantidad parecida a la emisión de toda la galaxia entera en la que están eso lo que significa es que son muy brillantes y se pueden ver desde muy lejos de forma que podemos medir distancias con objetos que están lejos entonces para ilustrar lo que estoy hablando tengo aquí una peliculita lo que muestra es en una galaxia una explosión de supernova que va a pasar aquí si se fijan esto se vuelve brillante es la explosión de supernova que es capaz de verse una única estrella en una galaxia que está lejos ¿vale? hay un tipo determinado de supernova la curva de luz por cierto se llama a esta representación de la cantidad de luz que llega en función del tiempo voy a volver otra vez a poner esta es la curva de luz de la supernova esto es tiempo va variando en el tiempo y esta representación es la curva de luz bien estudiando la curva de luz se sabe qué tipo de supernova es y una vez que se sepa qué tipo de supernova es se puede saber la luminosidad intrínseca y por tanto la distancia ya sabemos medir distancia a ver si soy capaz ups no sé qué pasa estoy intentando pasar a la siguiente transparencia pero aquí hay un problemilla a ver si ahora me deja bien sabemos medir distancias sabemos medir temperaturas sabemos medir composición química edades una vez más es complicado pero lo que sí sabemos es que la luz viaja con una cantidad de tiempo que perdón una velocidad finita eso lo que significa es que cuando nosotros vemos un objeto astronómico la luz que nos llega a nosotros no es la luz que está emitiendo el objeto en este mismo instante sino la luz que emitió cuando salió del objeto y si el objeto está suficientemente lejos lo que estamos viendo es el pasado de ese objeto algo que está lejos es joven otra forma directa de medir edades es recurriendo a la composición química de los objetos esto no lo he dicho pero lo cuento ahora al principio la idea que tenemos es que el universo contenía solamente hidrógeno y helio el resto de los elementos químicos de los que estamos hechos nosotros de los que está hecha la tierra el resto de los elementos químicos lo han hecho las estrellas de forma que si por casualidad encontramos un objeto que no tiene sino hidrógeno y helio sabemos que es un objeto joven ¿vale? es otra forma de terminar edad he ido muy rápidamente contando cuáles son las técnicas para medir los parámetros astronómicos por supuesto necesitamos telescopios espaciales necesitamos telescopios que nos permitan ver todo el espectro electromagnético eso significa que muchas veces tenemos que ir al espacio o usar radiotelescopios o usar telescopios que ven parte del espectro que no ven nuestros ojos lo que uno tiene en mente son telescopios ópticos y estando en Canarias por supuesto no puedo olvidarme del GTC que es el telescopio ese grande grande que hay en el observatorio del Roque de los muchachos esto es el presente y en el futuro vamos a tener telescopios mayores esto es el ELT un telescopio que se va a instalar en Chile que está ahora mismo en construcción de 40 metros del espejo primario el primario de GTC son 10 metros ¿vale? son 40 metros de primario bien tenemos la idea física tenemos los instrumentos y ahora falta una herramienta más básica para los astrónomos y es el hecho de hacer simulaciones numéricas las leyes físicas esas leyes que hemos descubierto en los laboratorios en particular la gravedad que es la ley física que determina la evolución del universo entero son leyes en apariencia sencilla la forma se está en la ley de la gravitación de Newton pero cualquier ley física se formula de la siguiente forma o sea uno esto es un ejemplo de gravedad pero ya digo que vale para cualquier otra ley física supongamos que tenemos un objeto que está moviéndose en el campo gravitatorio de este otro objeto verde de aquí bueno pues esta ley física lo único que nos dice es que si yo sé dónde está este objeto ahora y sé el campo gravitatorio donde se está moviendo y sé la velocidad que tiene sé dónde va a estar este objeto dentro de un intervalo de tiempo cortito eso es lo que nos dice la ley física el problema es que leyes en apariencia sencilla en la práctica pueden ser muy muy complicadas cuando el número de grados de libertad cuando el número de cuerpos que uno tiene son muchos como pasa en la astronomía vale el ejemplo de cómo la gravedad puede ser sencilla o no que es lo que pasa cuando uno tiene dos cuerpos un cuerpo muy masivo y el otro se mueve a su alrededor gira en forma de elipse súper sencilla cuando uno tiene algo como un sistema solar girando alrededor del sol en realidad es un montón de sistemas de dos cuerpos la gravedad la proporción al sol y la interacción gravitatoria entre los distintos planetas es despreciable son el sol que produce el campo gravitatorio y todos giran a su alrededor pero qué pasa cuando tenemos un sistema solamente un poquito más complicado es un sistema de tres cuerpos donde la autogravedad de todos los cuerpos es importante vale pues de repente empieza la cosa a complicarse hasta el infinito de volverse caótico estos son tres pelotitas moviéndose en el campo gravitatorio cada una de las otras dos con el tiempo y si se fijan las trayectorias son completamente caóticas es imposible con lápiz y papel saber qué le pasa a estas dos pelotitas la única posibilidad es usar ordenadores para algo que se llama integrar las ecuaciones de movimientos que es la ley de gravedad de Newton una cosa muy sencilla que da lugar a movimientos muy muy complicados vale gracias a que tenemos ordenadores potentes somos capaces de predecir qué pasa con la gravedad en sistemas complicados que con lápiz y papel sería absolutamente imposible vale qué pasa con qué pasa cuando tenemos un sistema más complicado a ver si esta es una película de en vez de tener tres partículas son muchísimas partículas repartidas en el espacio que es más o menos uniforme pero no completamente uniforme y lo vamos a dejar evolucionar por autogravedad a ver qué pasa vale esto empieza a parecerse cuál puede ser la situación cuando uno quiere estudiar el universo lo que sucede es una cosa complicadísima se vacía la mayor parte se forman filamentos se forman estructuras que son como grumosas sin un ordenador imposible de hacer bien ya tenemos las herramientas y ahora vamos a ver cuáles son las observaciones que usan los astrónomos que usamos los astrónomos para ver para decir algo sobre la estructura del universo como un todo para hablar de cosmología en la animación que voy a mostrar a continuación lo que voy a mostrar es un mapa del cielo entero exactamente lo mismo que si uno intenta representar en un plano la esfera de la tierra pues lo que hace es un corte por un lado y lo aplana pues también la esfera celeste se puede representar en un plano haciendo la misma transformación y cuando vean estos óvalos en realidad es todo el cielo entero alrededor de nosotros entonces esto es qué aspecto tiene todo el universo cuando uno va desde el visible hasta el hasta microondas que es donde se ve la radiación de fondo de microondas y la película está hecha de forma que nos dice que nos metemos en el disco de la vía láctea hasta el sitio donde creemos que está es una animación hasta donde está la tierra y desde la tierra miramos todo el universo con esa proyección de la que hablé antes desde la tierra estamos viendo todo el universo que es lo que vamos a ver ahora y ahora estamos en el visible y se ve sobre todo la vía láctea el resto pues poquitas cosas conforme pasamos vamos cambiando de colores pues el universo cambia muchísimo la apariencia y cuando llegamos a la región de microondas de repente ups se vuelve completamente uniforme todo el universo eso es muy raro si lo pienso todo es igual de brillante en todas las direcciones eso significa que de alguna forma todas las direcciones en algún momento han hablado una con la otra y ahora si en microondas aumentamos el contraste lo que pasa es que en realidad no es completamente uniforme hay pequeñas fluctuaciones ¿vale? pequeñas fluctuaciones de una parte en un millón o sea el microondas la luz es uniforme con pequeñas fluctuaciones de una parte en un millón estas son observaciones que tenemos que intentar explicar dentro del modelo de universo esta es simplemente una visión digamos más moderna de de qué aspecto tienen estas pequeñas fluctuaciones que son de una parte en un millón tenemos entonces el fondo cósmico de microondas y las pequeñas fluctuaciones la segunda observación que es crucial en toda esta historia es algo que se llama la ley de Hubble 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 es el señor que nos mira aquí y que da nombre al telescopio espacial Hubble lo que Hubble descubrió es que si uno va a un campo que tiene galaxias como este y para cada galaxia mide la distancia a la que está recuerde que podemos hacerlo y la velocidad a la que se mueve de nosotros entonces lo que pasa es que si representa la distancia frente a la velocidad las dos los dos parámetros están correlacionados en el sentido que las galaxias que están muy cerquitas de nosotros se mueven despacito las que están muy lejos de nosotros se mueven muy rápido y la forma trivial de interpretar esto es pensar en una explosión o sea piensen por ejemplo en un fuegos artificiales en un momento determinado explota el fuego artificial y la carcasa los pedacitos de carcasa por casualidad van unos rápidos con respecto a otros o sea supongamos que hay una explosión hay unos que van más rápido otros que van más lento y miramos dentro de unos segundos digamos 10 segundos donde están los trocitos aquellos que por casualidad fueron muy rápidos están muy lejos y aquellos que por casualidad fueron despacito están cerca y si representamos uno frente a otro lo que tenemos es algo parecidísimo a la ley de Hubble eso lo que significa es que con este símil de la explosión o sea la distancia a la que están es la velocidad original que tenía veces el tiempo que hace que pasó la explosión ¿vale? entonces si se fijan en este diagrama de Hubble lo que hace es primero decir que hubo un momento en que todo estaba junto en el universo todo lo que ahora vemos lejos en realidad estaba en el mismo sitio que estábamos nosotros ¿vale? eso dice la ley de Hubble y lo segundo que dice es pone un tiempo a la explosión venimos la distancia venimos la velocidad así que sabemos cuánto tiempo hace que se produzca la explosión y ese tiempo es del orden de 13.500 millones de años eso hay que explicarlo dentro del modelo de universo entonces vamos a intentar poner todas las piezas juntas a ver qué es lo que sale de aquí entonces sabemos que hace 13.500 millones de años todo estaba junto a todo ¿vale? si todo estaba junto a todo es que las densidades eran altísimas y en esa época con esas altas altas densidades no podía ni de lejos ser un universo parecido al que tenemos ahora tenía que ser una especie de sopa donde la densidad era más o menos uniforme por supuesto no había galaxias no había estrellas no había planetas no había nada de eso como todo estaba cerca de todo todo estaba caliente ¿vale? en un momento determinado ese universo empezó a expandirse y el resultado de esa expansión es lo que vemos en la actualidad lo que forma el universo visible galaxias planetas estrellas nosotros mismos es el efecto de la gravedad evolucionada con el tiempo ¿vale? de alguna forma lo que tiene que haber pasado es que esas pequeñas sobredensidades que se veían en el momento de la explosión recuerden que el fondo cósmico de microondas que es la luz que proviene del origen es muy uniforme pero no es completamente uniforme hay sitios donde la densidad es un poquito mayor que en otros en esos sitios donde la densidad es un poquito mayor que en otros la gravedad tiende a colapsar la materia hacia la sobredensidad y la evolución temporal de eso es lo que produce los objetos que vemos en la actualidad piensen en galaxias piensen finalmente en estrellas etc ¿vale? las cosas son así pero hay un problema y el problema el hecho de plantear un problema viene de las simulaciones numéricas el hecho de que nosotros podemos coger simular un universo que es muy muy uniforme al principio con pequeñas sobredensidades una parte de un millón y hacerlo evolucionar con el tiempo y ver qué pasa cuando se le deja evolucionar con lo que sabemos que la da el universo en este momento del orden de 3500 millones de años y lo que pasa es que este es un ejemplo de una de estas simulaciones simplemente porque se haga una idea o sea tenemos un universo que es muy uniforme al principio con pequeñas sobredensidades solo opera la gravedad sobre esas sobredensidades tenemos que ver qué pasa con el tiempo lo que pasa es que efectivamente se forman estructuras cada vez más concentradas pero lo que sucede es que si uno compara estas estructuras con las que observamos en la realidad hay muchas menos de las que se ven y eso lo que significa es que falta algo en la pieza o sea con a ver esto es una cosa importante y voy a repetirme un poquito si nos creemos que el universo era uniforme con pequeñas sobredensidades de una parte en un millón y lo hacemos evolucionar por 3500 millones de años que es la edad que tiene el universo entonces no producimos el universo que tenemos en la actualidad tiene que el universo tiene que tener algo más que la materia que vemos tiene que en el origen tener fluctuaciones que sean mucho mayores de una parte en un millón y esas fluctuaciones las proporciona algo que tiene que dar solamente gravedad y no tiene que ser visible y ese algo es lo que llamamos materia oscura ¿vale? se necesita para explicar cómo se forman galaxias como las que tenemos en la actualidad una vez que sabemos la edad del universo y sabemos cómo de importancia eran las fluctuaciones en el fondo cósmico del universo a no ser que tengamos una componente adicional que cree gravedad extra no podemos explicar todo ¿vale? entonces tenemos que añadir una componente que se llama materia oscura ¿es una componente importante o no? es una componente fundamental del orden del 80% de la materia que produce gravedad es materia oscura es materia que no se parece a la que tenemos alrededor porque no produce luz no emite luz no absorbe luz lo único que hace es crear gravedad y necesitamos mucha de esa materia esa es una de las historias pero también hay un problema adicional y es que en el si se fijan en el diagrama de Hubble del que hablé antes distancia frente a velocidad los puntos de las galaxias que se observan no están exactamente en la curva que corresponde a una expansión lo que sucede es que las galaxias más lejanas van más despacito de lo que cabría esperar y la única la interpretación de eso es que la expansión del universo se está acelerando eso es muy muy raro si piensan en fuerzas de gravedad la gravedad lo que hace es frenar si acaso la expansión atrae cosas pues lo que pasa conforme a la ley de Hubble como se observa en la actualidad es que se ve que el universo la expansión del universo se está acelerando es como si el universo tuviera gravedad repulsiva por ilustrar de lo que estoy hablando les pongo la última de las animaciones que lo que muestra es hay una explosión todo se aleja de todo se frena porque la gravedad tiende a parar la expansión pero mágicamente hay algo que hace que el universo se acelere la vuelvo otra vez a poner se va frenando la expansión y ahora hay algo que se acelere en el universo bueno pues la forma de explicar esta especie de gravedad repulsiva es añadir otro componente otra componente más al universo que es la energía oscura y que proporciona esa especie de gravedad repulsiva que explica la aceleración de la expansión del universo así pues este modelo de universo que explica muchísimas cosas contiene mucha energía oscura que es la que da cuenta de la expansión acelerada mucha materia oscura y muy poquitos átomos digamos normales vale esta cosa rara es lo que creemos que da cuenta del universo lo que pensamos los astrónomos que es el universo he ido muy rápido y no tengo tiempo de contar otras muchas cosas que encajan muy bien otros muchos observables que encajan muy bien dentro de este modelo de universo la estructura de o sea cómo son las fluctuaciones la distribución de galaxias a gran escala las abundancias relativas de hidrógeno y helio la distribución de galaxias a gran escala la de las estrellas más viejas hay un montón de cosas que encajan muy muy bien en este extraño universo donde uno tiene materia ordinaria poquita materia oscura que da gravedad y que no interacciona con nosotros y es algo que acelera la expansión del universo esto lo hemos aprendido de lo que ha pasado hasta llegar a este momento desde el origen del universo si uno piensa en qué va a pasar en el futuro no lo sabemos porque depende de qué sea la energía oscura cosa que en este momento no tenemos idea y termino aquí y así dejo tiempo para que haya preguntas con una especie de resumen rápido de lo que he intentado contar bien lo que los astrónomos creemos saber se basa en la aplicación a objetos astronómicos de lo que es la física y la química que sabemos que funciona en la tierra y conforme a esas reglas primero sabemos que el universo evoluciona con el tiempo o sea que no siempre ha sido igual sabemos que hace del orden de 3500 millones de años todo estaba junto a todo el universo era muy caliente no había galaxias no había estrellas y es lo que llamamos Big Man con el tiempo ese universo casi uniforme pero no completamente uniforme ha ido evolucionando hasta dar lugar a las estructuras que observamos en la actualidad por ejemplo el sol y la tierra si se quieren hacer una idea de si 3500 millones de años es un número grande o no es un número enorme pero es un número más o menos razonable la tierra tiene 4500 millones de años que es un tercio de la edad del universo la tierra ha estado aquí casi desde desde el principio o un tercio del principio la tierra es la tercera generación de estrellas nuestra galaxia pertenece a la primera no ha habido galaxia antes que la nuestra del mismo del mismo tipo bien todo esto encaja bien en un universo que contiene materia ordinaria y además una cantidad enorme de materia oscura el 80% de la materia que produce gravedad y una cantidad enorme de algo que llamamos energía del vacío que no sabemos lo que es lo que se llama energía oscura y esto era todo lo que yo tenía pensado contar entonces si hay preguntas comentarios pues encantado de intentar poder responderlo muchas gracias Jorge por tu intervención y sin más dilatación pues vayan comentando o haciendo la pregunta que estimen sospecho que está todo clarísimo no no sé si puedes ver los comentarios Juan Ortega Navas dice gracias y a Jorge Sánchez a nivel teórico se habla del corrimiento del rojo doper corrimiento del rojo cosmológico corrimiento gravitacional y corrimiento relativista ¿cómo se vive en la realidad a nivel práctico el corrimiento al rojo por ejemplo sobre el espectro de una galaxia? vale eso es lo que intenté contar aquí y lo vuelvo otra vez a ponerlo o sea lo que yo soy capaz de medir de una galaxia de una estrella de lo que sea es el espectro es que cantidad de luz me llega a cada color una cosa como esta y en el espectro hay zonas oscuras incluso pueden estar en emisión también pero bueno da lo mismo piensen en zonas oscuras muy estrechitas ¿vale? entonces esas líneas esas zonas estrechas oscuras corresponden a colores que sabemos cuáles son en el laboratorio porque son producidos por oxígeno o son producidos por helio o son producidos por litio la línea que los produzca tendrían que estar en un color en este color y los vemos aquí hay una diferencia de color entre estas dos y estas que son las que medimos esa diferencia de color directamente es proporcional a la velocidad o sea miramos el espectro miramos donde se producen estas absorciones no están donde deberían estar en el laboratorio terrestre la diferencia de color es proporcional a la velocidad punto Juan Antonio dice felicitar a Jorge segunda parte felicitar a Jorge por su exposición y deseando escuchar esa segunda parte sobre las galaxias en materia oscura y Juan Ortega nada también da las gracias no sé si alguien quiere intervenir pueden activar el micrófono si quieren hola buenas tardes buenas tardes bueno yo soy Luis Luis Arguelles desde Oviedo una región fantástica para hacer radioastronomía por las nubes que tenemos y bueno yo estoy jubilado ahora estudié astronomía en la Universidad de Sunburne hice un máster y bueno pues he vuelto ahora un poco gracias a Aníbal Castro del Gran Tecán y bueno pues la primera vez que una charla me ha encantado Jorge y bueno ahora que tengo tiempo de jubilado como ya decía me interesa mucho el tema de la materia oscura y yo cuando estudiaba que terminé en el 2008 la materia oscura bueno pues se hablaba de ella pero teníamos mucha menos idea de la que tal vez se tenga ahora entonces mi pregunta es ¿cuál es el estado actual de de la de lo que sería la composición de la materia oscura o sea sabemos algo sabemos que no es variante pero tenemos alguna idea sobre ella vale es mi tema de trabajo o sea que aquí podría estar hablando durante un tiempo infinito pero la respuesta es la la respuesta rápida es no sabemos lo que es y no por falta de fuerza porque realmente no sé en los últimos los últimos 60 70 años al principio solamente astrónomos y después una cantidad una comunidad enorme de físicos de partículas han intentado ver que y básicamente las posibilidades son que sean objetos no sabemos lo que es vale la gente ha explorado son objetos astronómicos que no emiten luz por ejemplo muchísimos agujeros negros o por ejemplo muchísimos planetas vale eso no es porque no hay suficientes porque se tendrían que haber visto por historias de lensi son partículas elementales exóticas pero no las hemos visto en los laboratorios la tercera posibilidad es que no haya materia oscura y que no que el problema es que que no conozcamos bien la ley de la gravedad a pesar de que creemos que la ley de la gravedad de Newton Einstein es la ley que mejor conocemos vale porque hasta esa cosa es estimada y ninguna de esas historias la tenemos clara vale y no por falta de esfuerzo es una cosa intrínseamente complicada yo por ejemplo a lo que me dedico lo que me estoy dedicando es a intentar la materia oscura que se usa en cosmología es una cosa que se llama o sea es un tipo de materia oscura que es lo más simple en lo que uno pueda pensar son algo parecido a partículas eso es materia oscura fría algo parecido a una partícula que solo interacciona con nosotros a través de gravedad vale y entre ella misma entre las distintas partículas solo interacciona entre ellas mismas a través de gravedad o sea las partículas de materia oscura no colisionan unas con otras eso lo que significa es que le es muy difícil llegar a ningún tipo de equilibrio termodinámico como pensamos pensando en partículas que colisionan entre ellas y que llegan a un equilibrio termodinámico y eso hace que la distribución de partículas de materia oscura en una galaxia sea muy peculiar muy especial esa no se observa vale y no se sabe muy bien tampoco porque se observa y puede ser que eso no sea la clave sobre la naturaleza de la materia oscura que de alguna forma la materia oscura esta además de interaccionar con nosotros a través de gravedad entre ellas mismas sea capaz de hablar de alguna forma parecido a lo que es el electromagnetismo son las fuerzas con las que interaccionan los variones a los que estamos acostumbrados pero unas fuerzas especiales de la materia oscura o algo de ese tipo en resumen me he enrollado no sabemos lo que es y hay muchísima gente trabajando en eso de hecho algo que fue la materia oscura es un problema astronómico nació en astronomía y las evidencias de la existencia de materia oscura que son muchísimas vienen siempre del ámbito astronómico pero ahora es un problema de la física en general realmente es uno de los problemas fundamentales de la física es un tema fascinante yo estoy me encanta pensar sobre ello pero bueno pasarán unos cuantos años me imagino o no hay mucha gente trabajando en eso muchas gracias Jorge muy amable Tomás Emilio dice hay cierta discusión ahora mismo sobre la llamada tensión de Javier ¿qué se puede decir sobre la fiabilidad de las velas cósmicas de tipo supernova y A? supongo que si cualquier daño de los mencionados está aunque sea ligeramente equivocado entonces los resultados finales serían problemáticos vale déjame poner un poquito en contexto esta historia el modelo yo he contado digamos el esquema básico del modelo entonces este modelo es lo más sencillo que hay en el mercado o sea es un universo isótropo uniforme la materia oscura es fría no colisional es lo más sencillo y funciona estupendamente bien en general eso es un problema porque es tan sencillo que sabemos que hay que o sea que no puede ser la última el último modelo que tenemos de universo porque no sabemos que es esa materia oscura fría por supuesto que va a haber desviaciones respecto a la isotropía uniforme ese modelo digamos es como un orden cero de aproximación de lo que debe ser el modelo de verdad pero si no hay desviaciones observacionales respecto a ese modelo no podemos mejorarlo y ahora empiezan a ver gente que dice que hay pequeñas desviaciones respecto a ese modelo entonces la tensión del modelo cosmológico es una de esas desviaciones que básicamente lo que viene a decir es que la tasa de expansión la edad del universo recuerden que les he dicho que en la ley de Hubble había una distancia que era proporcionada una velocidad y eso daba la edad del universo desde el momento de la expansión bueno pues esa edad dependiendo de cómo uno la mira es ligeramente distinto con diferencias del orden lo voy a decir de memoria pero creo que son diferencias del orden del 5% o algo así que son unas medidas muy buenas para astronomía pero esas diferencias empiezan a estar por encima de lo que son los errores observacionales entonces eso es genial porque lo mismo nos va a permitir ir un poquito más allá del modelo pero el convencimiento general creo yo es que esas modificaciones no son sustanciales o sea el escenario este que he contado yo ahora es el escenario en donde van a donde el modelo cosmológico va a seguir funcionando va a haber pequeñas desviaciones vamos a saber qué es la materia oscura la materia oscura va a saber va a ser alguna cosa más pero las tensiones primero son geniales que existan porque eso nos va a permitir evolucionar y en cualquier caso no son muy grandes en el sentido de que no el paradigma no van a cambiarlo completamente no sé si me he enrollado si he contestado la pregunta pero que lo que he contado es una cosa muy sólida y que hay gente que anda activamente buscando diferencias y empiezan a aparecer pequeñas diferencias pero que eso no es algo que vaya a hacer desaparecer el modelo que he contado sino lo que va a hacer es de alguna forma entenderlo mejor completarlo hacer que no sea tan sencillo como el que tenemos en la actualidad David dice definitivamente Dios juega los dados enhorabuena Jorge Guillermo Vera dice hola a veces se dice que el universo podría ser infinito ¿cómo podría ser así si se sabe que el Big Bang sucedió hace un tiempo finito? muchas de estas historias cuando uno las piensa unas pocas veces empieza a habituarse y no entiende por qué la gente no entiende por qué encuentra contradicciones en estas cosas ¿vale? uno puede tener a ver el universo que nosotros vemos es finito tiene que ser finito si es que tiene una edad finita el universo porque la luz tiene un tiempo finito tiene una velocidad finita entonces nosotros podemos ver un trozo de universo tan grande como la velocidad de la luz veces la edad del universo entonces puedes tener una cosa muchísimo mayor que 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 el trozo de universo que ves y tener un un universo y tener una edad finita para el universo no hay contradicción entonces ahora lo que vemos es que el universo dentro del del espacio de un universo que somos capaces de ver es bastante uniforme y no es obvio que vaya a ser muy distinto fuera de esa zona del universo que vemos ¿cómo de grande es eso? no lo sabemos puede ser infinito infinito es un número muy grande no lo sabemos ¿vale? no sé si una vez más si he contestado lo que querían preguntar alguien Luis Guirado ¿cómo se explica la de la existencia de galaxias sin materia oscura que está en los medios de comunicación recientemente? eso no es una cosa muy muy complicada hay tantas galaxias y el proceso de formación de galaxias es tan estocástico que de vez en cuando se pueden dar condiciones especiales que hagan que las galaxias tengan materia oscura o mucha menos materia oscura vamos a decirlo así de lo habitual recuerden 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 en principio el 80% de la materia gravitatoria es materia oscura o sea es mucho 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 y lo que pasa es que a veces tú puedes formar una galaxia lo que la gente entiende por galaxia es un conjunto de estrellas uno puede tener un conjunto de estrellas sin mucha materia oscura por ejemplo dos cosas que están en la literatura que voy a mencionar para poner un ejemplo una de ellas forma una galaxia normal con cantidad suficiente de materia oscura pero pon la galaxia dentro del halo de materia oscura de otra galaxia mucho mayor tú tienes una galaxia satélite con su materia oscura dentro del halo de una materia mucho mayor las fuerzas de marea de la galaxia grande pueden deshacerse de la materia oscura que está en las partes de fuera de la galaxia y de alguna forma desnudar a la galaxia satélite hasta hacerla aparecer como si no tuviera materia oscura esa es una de las posibilidades otra de las posibilidades es que que la galaxia se forme directamente sin materia oscura por ejemplo las galaxias muchas galaxias con frecuencia colisionan unas con otras y en estas colisiones se pueden producir pequeños conjuntos pequeños brotes de formación estelar con apariencia de galaxias que no tienen materia oscura que son solamente el fruto de la colisión del gas de las galaxias ¿vale? esos tipos de galaxias se observan y no tienen materia oscura y seguro que hay más formas de conseguir galaxias sin materia oscura o sea el problema estaría para el modelo si hubieran muchísimas galaxias sin materia oscura ¿vale? pero no es el caso la mayor parte de las galaxias son normales y materia oscura pero hay tantas galaxias y tantas digamos posibilidades de producir galaxias que el hecho que de vez en cuando haya una galaxia que tenga menos materia oscura de lo estándar es parte del modelo de formación de galaxias no plantean ningún problema no al modelo nos saltamos la de Juan Ortega que dice sobre la materia oscura ¿se considera como posibilidad que las medidas de velocidad de rotación de galaxias que se miden no sean las reales? o sea la respuesta la primera respuesta es no eso está muy bien determinado después ya finamente en la discusión técnica sí que hay muchas discusiones sobre si esta galaxia en particular tiene un poquito más un poquito menos de materia oscura entonces es una cosa técnica de segundo orden en primer orden no las medidas de rotación están bien hechas porque son relativamente sencillas de hacer pero la interpretación de esas medidas a veces tiene problemas técnicos entonces ponerse de acuerdo exactamente en qué cantidad de materia oscura tiene la galaxia fulanita a veces tiene discusión en la literatura después Eugenio Gil aunque no aparezca aquí en preguntas y respuestas dice que muchas gracias muy bien resumido y clara la charla saludo ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? aprovechen ahora o si quieren ya vamos finalizando la actividad bueno Elvira tú dirás pues muchas gracias Jorge y ¿no hay de qué? y hasta la próxima sí hasta la segunda parte sí exacto muchas gracias realmente no me importa hablar de materia oscura y de energía oscura o sea que sí que yo hasta la segunda parte bueno espero que tú venías un poco como que no sabías espero que te vayas con otra visión de la charla online aunque no nos hayamos visto cara a cara yo sigo pensando que hablarle a una pantalla no es la forma natural de hablar con la gente no para mí no la gente de mi edad vamos a decir eso en fin pues nada pues venga muchas gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias